semifinales de la Copa del Rey. Esperamos un instante a que todo el mundo se coloque ya, todos los compañeros de los medios de comunicación, el presidente en la tribuna de este antepalco del Estadio Santiago Bernabéu. Tomará la palabra en un instante. Escuchamos al presidente. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por la asistencia a esta comparecencia. Mirad, como veis, ante la gravedad de lo ocurrido en el día de hoy, rompo mi norma de no hablar sobre el día a día del club. Para que quede claro, quiero decir que es rotundamente falso que en la comida con los capitanes que tuvimos el martes pasado se plantease ningún tipo de ultimátum respecto al entrenador ni nada que se le parezca. Como viene siendo habitual y todos ustedes saben, el mes de enero tenemos una reunión, los dos capitanes, el director general y yo mismo, con el único fin de acordar las primas de las distintas competiciones de la temporada en curso. La reunión, como también han sido habituales las anteriores, se desarrolló en un clima magnífico y con una gran actitud de responsabilidad por parte de los capitanes como ha sido habitual. No es cierto lo que se ha contado, ni en el contenido, ni tan siquiera en las cantidades que se habla. Y quiero reiterar que yo tengo un gran respeto por la prensa. Yo asumo, por supuesto, las críticas, aunque sean objetivamente injustas o a mí me parezcan objetivamente injustas. Creo que a lo largo de mi vida he demostrado mi capacidad de aguante ante quienes, desde las descalificaciones reiteradas, querían controlar la vida de este club. Pero creo que hay límites éticos que deben de ser respetados incluso por aquellos que no comparten nuestro proyecto. En esta reunión estábamos cuatro personas. Quiero decir que a mí nadie me ha llamado, ni al director general aquí presente, ni a los capitanes que he hablado ahora con Sergio Ramos, que había hablado también con Iker Casillas. A ninguno nos han llamado para contrastar la veracidad de esa falsedad. O al menos para recoger nuestras versiones. Y creo que es muy grave lo ocurrido. Entiendo hasta que alguien tenga como objetivo la salida de alguien. Me da igual el entrenador o el presidente. Pero recurrir a la mentira para desestabilizar al club y al equipo para conseguir tu objetivo, incluso cuando ganamos y pasamos a la semifinal de la Copa del Rey, quiero decir públicamente que no me parece ético. Y esto se ha producido en reiteradas ocasiones y hoy la última vez. Pero más allá de los intereses de algunos, quiero decir bien claro que lo publicado es simplemente mentira. Y también quiero aprovechar en esta breve comparecencia para recordar que la unidad de todos los socios y de todos los aficionados es lo que nos ha hecho ser el mejor club del mundo. Y que solo nosotros somos los únicos que decidimos el futuro de nuestro club. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Mire, yo no tenía pensado contestar a preguntas, pero estoy dispuesto a contestar a las preguntas que ustedes crean oportunas sobre este tema concreto. Sobre otros temas ya habrá otro momento. ¿Qué tal? Muy buenas, Presidente. Buenos días. María Torrejón de la Cadena SER. Quería preguntarle si a usted le consta que hay una buena parte de la plantilla o un buen número de jugadores que están cansados de cómo gestiona el equipo José Mureño. Mire, yo reitero, digo para que no me hagan más preguntas. Yo he venido única y exclusivamente a desmentir una información que es falsa, que tiene como objetivo, por conseguir objetivos personales, desestabilizar a una institución que tiene más de 110 años de historia y que es la más prestigiosa del mundo. Sí, Florentino Marco Ruiz del diario AS. Esta información sale por una supuesta ruptura que hay entre Mureño y parte de la plantilla. Y yo quería preguntarle si... No pierdas el tiempo. Somos cuatro los comensales, cuatro personas. Aquí estamos dos. Los otros dos tienen cara y ojos. Podéis preguntar a nosotros dos y a los otros dos. Y lo que quiero decir es que la información que se publica hoy, después de un día tan importante para nosotros, que me imagino que habría otros temas de los que hablar, es que los capitales de Real Madrid han dado un ultimátum al club. Pero yo lo que le quería preguntar es si las actitudes de Mureño en los últimos días... Yo le quiero decir que no te voy a contestar más que a la información que te he dicho que voy... Yo no vengo ahora a que hablemos de todo. Que si sigue Mureño, que si se va un jugador... De esto ya ustedes se ocupan todos los días. Yo lo que le digo es que la información que hoy se ha publicado es absolutamente falsa, es de una gran gravedad y que quiero decir públicamente simplemente que es mentira. Y que con estos comportamientos, lo digo de verdad, yo, vamos, no solo no creo que se haga ningún bien al Real Madrid, que seguro que no lo pretenden, pero es que creo que tampoco se hace ningún bien al medio que lo publica. Simplemente que le había impulsado a decidir hoy a este desmentido si es que usted no había oído esta información antes. Si le ha sorprendido hoy o era algo que usted había oído en los últimos días. No, no te quiero... Yo oigo de todo, oigo de todo. Que yo como con Falcao, que yo voy a fichar a un tío, que se va a ir el otro, que le vamos a subir el sueldo a uno, que al otro no le queremos subir el sueldo. De todo oigo, de todo. Pero yo no quiero que hoy hablemos nada más que de una sola cosa. Que alguien ha publicado en la portada del diario, en un diario de Madrid, una información que es mentira y que tiene un objetivo, que es desestabilizar a la institución, al club, al Real Madrid, al equipo. Y eso es lo que quiero denunciar públicamente. Nada más. Y por eso salgo hoy aquí. Creo que es suficientemente grave lo que han pasado como para estar yo aquí. Y no me hable de más personas. Éramos cuatro personas. Cuatro personas. Que no creo que sea mucho trabajo, digamos, hablar con ellas. Aparte, también enseñaron que ustedes tienen un código, que es el del contraste. ¿Nos podían llamar y haber llamado a alguno? ¿Por qué no nos han llamado a ninguno? Porque no querían. Porque al que nos hubiera llamado, le hubiéramos dicho que era mentira. Y parece que primaba el objetivo de publicarla sobre su veracidad. Y yo estoy aquí, sé que es dura mi intervención. Pero todo tiene un límite. Que es el límite cuando se traspasa esa línea que es de la ética y afecta a nuestra institución. Yo todos los objetivos los entiendo. Pero querer conseguir un objetivo a base de desestabilizar esta institución, pues aquí me tiene. Hola, presidente. Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE. Permítame solo una pregunta. Al margen de este asunto, ante la elección de Iker Casillas, el club se plantea el fichaje de algún portero. Mire, yo le quiero decir que no quiero mañana que salga de mi palabra que si la elección de Iker, que lo siento de verdad con todo mi alma, que si esto, que si lo otro. Yo solo he venido a desmentir una información. Ya tendremos ocasión de hablar de todos los temas, en otras comparecencias, que haré también. Buenos días, presidente. ¿Queréis saber si ha hablado con Mourinho, que le ha dicho, le ha preguntado, le ha contado todo? Vamos a ver, Tomás. Esto, puedo reiterarlo nuevamente. Yo solo he venido aquí ante un hecho muy grave a desmentir una información que está poniendo en riesgo esta institución, nuestro equipo y a nuestros jugadores. Gracias. Sí, hombre. San Javier Nacional. Bueno, entonces le pregunto si acaso ha hablado con Mourinho en las últimas horas y si tiene fecha o si ha impedido que la acción o la que va a funcionar. No le he oído la última parte. ¿Puedo repetir? Sí. Le pregunto si en las últimas horas habló con José Mourinho, si habló de este tema, exactamente, de lo que sale hoy marca, y si usted se planteó o planteó con el entrenador fecha para que el entrenador se vaya. Mire, yo quizás no soy capaz de hacerme entender. No soy capaz de hacerme entender. Me pueden preguntar todo lo que quieran. Yo solo voy a contestar a lo que he venido a contestar. Pero bueno, como no es trascendente lo primero, es la misma de Tomás, no he hablado con José Mourinho. Yo me vine después del partido por mi cuenta y no he hablado ni he tenido ocasión de hablar. Y cuando esta mañana me he encontrado con la noticia, me ha parecido, vuelvo a decir, de tal gravedad, de tal gravedad, que se pueda jugar con una institución como la del Real Madrid, que aquí me tienen que, como yo he dicho, no es mi norma el venir a desmentir las cosas del día a día. Pero esto ya no es una cosa del día a día. A quien ficho, a con quien como, con no sé qué. Bueno, yo sé que en esto también del deporte hay algo de entretenimiento y que hay un cierto consentimiento. Pero cuando se traspasa esa línea de la ética, aquí me tendrán en frente, defendiendo a esta institución, que yo tengo la responsabilidad de defenderla, de conservar su prestigio y su dignidad, como ha sido a lo largo de estos 110 años de historia. Yo le puedo asegurar que no he tenido noticias más que en el día de hoy. Yo no he sabido nada de esto. Si hubiera tenido noticias antes, lo hubiera hecho antes. La comida fue, no sé, el martes. Bueno, el lunes no se va a hablar de algo que nos ha celebrado. Mire usted, yo le digo lo que le digo. Hemos comido cuatro personas en una conversación cordial, como las que son siempre, de una responsabilidad terrible por parte de los jugadores. Mire, el grado de responsabilidad de los capitanes es incompatible con esta información. Es absolutamente incompatible. Luego, por tanto, no sé cuál es la razón. Vamos, yo puedo intuir cuál es la razón. Que ayer ganamos, que hemos llegado a la semifinal de la Copa del Rey y que hay alguien que no le gusta y que intenta, cada vez que tenemos un éxito, pues, desestabilizar al club. Lo digo con toda humildad, pero lo tengo que decir porque soy el presidente y lo digo. Y siempre que alguien quiera desestabilizar al club, pues, me tendrán a mí enfrente porque es, digamos, el mandato que tengo de los socios y lo haré siempre. Y como aquí es una cosa tan sencilla, como que cuatro personas han comido, y sale una información que unos han dicho, los capitanes, al presidente y al director general, una cosa, pues, como somos cuatro y es mentira, pues, hable con los cuatro. Yo aquí ya estoy hablando en nombre del club. Pero vamos, le puedo asegurar que estoy hablando también en nombre de los jugadores. Muchas gracias. Gracias.